Los viajes en el tiempo en Dragon Ball son un tanto confusos, ya que siguen ciertas normas que no se terminan de explicar muy bien. En este caso la pregunta es, ¿por qué el Trunks del futuro, en la saga de Black Goku, viajó justamente a la época de Dragon Ball Super y no viajó justo después de que acabara el torneo DC? Y es por el mismo motivo por el cual, cuando Trunks viaja al pasado y crea una nueva línea temporal, y luego él regresa a su futuro, precisamente va a su futuro y no al futuro de la nueva línea temporal que acaba de crear. Esto es porque la máquina está de alguna forma enlazando esas dos líneas temporales, o sea, la de Trunks y la del presente que nosotros conocemos. Intentaré explicarlo de forma sencilla, aunque no lo va a ser. Cuando Trunks viajó por primera vez, 20 años al pasado, y la máquina quedó ligada tanto al futuro de Trunks como a nuestro presente, lo que ocurre es que ya no pudo volver a reprogramar la máquina, porque si la reprograma, se rompería ese vínculo. Por lo tanto, cuando han pasado muchos años en el propio futuro de Trunks hasta el punto en el que aparece Black Goku, cuando él viaja al pasado, tiene que volver a viajar esos mismos 20 años, para volver a coincidir en la línea temporal donde ocurrieron los juegos de Cell. En resumen, para que Trunks pueda viajar a la línea temporal principal, solamente puede retroceder en el tiempo 20 años, porque si lo hiciera con otras cifras, la máquina se desprogramaría y viajaría a otra línea temporal distinta. No sé si ha quedado del todo claro. Ya os dije que era confuso.